hola un saludo desde androidpc.es hoy os traemos un unboxing y posterior review tendréis un enlace en este mismo vídeo de un nuevo t-box se trata del mikul km2 el primero de esta marca que cuenta con certificación netflix esto gracias a que han comprado el hardware a un fabricante certificado por netflix en el programa high storm tenéis más información al respecto en nuestra web y gracias a esto ya pueden conseguir la certificación de netflix parece que se han bajado un poco del burro de conseguir ellos mismos la certificación y han optado por esta solución que es la que obliga netflix a adoptar a pequeños fabricantes así que me cool ya tiene su t-box con netflix que veis netflix plan vídeo youtube diner plus y apple tv plus también es compatible con este con este t-box aparte de hbo movistar y demás bueno un sistema que además cuenta con 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 cast integrado como todos los los dispositivos google tv certificados el sistema cuenta con un shock amlogic s905 x2 b la b viene porque está certificado para dolby audio como podéis ver aquí también y obligan a esa a esa versión hardware especial que decodificar este sistema de audio que es imprescindible para muchos servicios de streaming para no tener problemas con audio como conocemos por ejemplo en disney plus y bueno cuenta con el sistema android tv totalmente funcional con el mando a distancia que viene que viene de serie bluetooth que podemos dar órdenes órdenes con el micrófono integrado del mando y además de eso tiene múltiples conectores algo que lo deja por delante del del xiaomi mi box pero ya tiene otros rivales más interesantes este t-box ahora mismo porque tiene el el yo box que voy a ver visto en nuestra web también que ya lleva el amlogic s905 x3 en vez del x2 que lleva este aunque cuenta con la misma gpu mal y g31 mp2 a nivel de potencia gráfica para juegos y demás vamos a abrirlo vamos a ver cómo cómo es que nos ofrece este t-box aquí tenemos un pequeño manual para ponerse en contacto con mi cool si nos hacen caso el t-box por aquí y aquí dentro tenemos el resto de hardware un adaptador de 5 voltios 2 amperios con el conector redondo de 5 milímetros un cable hdmi 2.0 compatible 4k 60 frames por segundo este t-box además soporta hdr y el mando a distancia bluetooth que como veis exactamente igual que muchos otros t-box certificados por por netflix porque vienen del mismo fabricante en realidad o de un certificante que ha optado por este mando que lo distribuye entre estos y aquí tenemos los botones de netflix youtube prime video google play y la cruceta diferentes accesos directos muchos de estos botones además no funcionarán directamente pero está bien porque los podemos remapear y usarlo para las aplicaciones que nosotros queramos así que con trabajo botones mejor ya veis que tiene cambiar canal por ejemplo que no funciona esto sólo en en canales de cable americanos por internet que aquí no se usan así que no podemos usar para para otras funciones y bueno este es el mando que también tiene emisor IR pero va por bluetooth vamos a ver el t-box aquí tenemos anotado por un color blanco para hacerlo un poco diferente y aquí tenemos este t-box que ya hemos visto en otros colores de otros formatos pero es el mismo diseño que muchos otros lo que cambia es genial comi cool unos leds de estados en la tarjeta micro sd usb 3.0 usb 2.0 un botón de encendido y apagado físico algo bastante sorprendente hoy en día el conector de 12 voltios 1 amperio el ethernet 10100 hdmi 2.0 salida de vídeo AV spdiff y un extensor IR que no viene en este caso pero también se puede comprar en aliexpress está muy barato este tipo de cables y como vemos no tiene ninguna ranura de ventilación así que bueno por el peso parece que lleva algún componente de acero dentro para disepar y bueno ya veremos que tal funciona este creo que es de skyworth otra con la compañía certificada por netflix que se diferencia un poco del 6 robotics que vemos en el ubox básicamente porque tienen estos el botón de encendido y el IR que no lo tiene el ubox y bueno aquí vemos la certificación de dolby y demás 2 gb de ram 8 gb de almacenamiento interno como siempre todos estos dbox tienen esas especificaciones porque para streaming no hace falta mucho más además podemos ampliar el almacenamiento interno usando los puertos que vemos aquí y bueno vamos a ver que tal funciona y como se comporta respecto a la competencia que ya va siendo bastante amplia en el sector de dbox certificados así que nos vemos en androidpc.es un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo